Y bueno, pues les damos una Una plática, conferencias De qué es lo que hacemos En cada una de nuestras áreas Mira, yo en lo personal Es algo que me llena muchísimo Me encanta Participar en este tipo de charlas Ya llevo un buen ratito haciéndolo Y cada vez trato yo De darles un poquito más de material O un video o algo Y siempre, siempre recibimos Muy buenos comentarios Yo creo que el hecho de que haya sido virtual Dio un poco más de espacio Para preguntas y respuestas Lo cual a lo personal a mí me enriquece mucho Y aparte, la cantidad de alumnos Que éramos, éramos como 4 o 5 grupos Aproximadamente, entonces Fue como muy enriquecedor Todo el tipo de preguntas que se realizaron Estos son los principios De nuestra empresa Que también son un pilar básico A la hora de que nosotros vamos a buscar A los candidatos ideales Entonces, aquí es donde entra el arte Del proceso de reclutamiento Porque tenemos que buscar Candidatos que nos ayuden Con estos principios Para nosotros fue muy importante esto Muy relevante Ya que nosotros Estábamos buscando tener Mayor presencia Y mayor participación Con el ámbito empresarial En este tipo de actividades La idea es Poco a poco Que la empresa Se vaya ligando Con la vida académica De las Del estudiantado Y sobre todo Una empresa como GRG Que nos brinda Distintos espacios Para que puedan participar Distintas carreras Y en distintos ámbitos Tampoco hay que olvidar La responsabilidad social Finalmente La responsabilidad social A ti como empresa Te hace una marca más humana Y también te hace muy atractivo Para el mercado Especialmente El mercado de los jóvenes Considero que también Es de gran apoyo El tener el acceso A esos conocimientos Para que posteriormente Una vez que ya Ingresemos de las carreras Pues podamos Llevar a cabo Y aplicar Esos conocimientos Que se adquirieron El grupo Restaurantero Gigante Les genera Muchas expectativas A los muchachos Con el trabajo Que ustedes Les presentan En cada una De las conferencias Son situaciones Que son muy significativas Para los alumnos Sustentabilidad Tiene que ver Con tres esferas Económico, social Y ambiental Y que las tres Son muy importantes Necesitamos gente Que sepa Cómo se usa el dinero Y cómo se manejan Las economías mundiales Pero también Necesitamos una sensibilidad Y una humanidad Para pensar en el otro Un agradecimiento A este Al grupo Restaurantero Gigante Por las enseñanzas Que hemos tenido En estas conferencias Considero Que nos servirán De mucho Y de mucha utilidad En un futuro No me queda más Nada que agradecer Al grupo Restaurantero Gigante Por darse el tiempo De preocuparse Por nosotros Que como muchos dicen Somos el futuro de México Y de que se están asegurando De que estemos aprendiendo Y de que no solamente Nos quedemos Con todo lo académico Sino que lo podamos ver Aplicado en las empresas Que muchas veces Llega a faltar eso En la escuela No solamente No solamente no son no en la escuela No solamente no en la escuela